Fue un día histórico el pasado viernes, en Catamayo, ya que se firmó el décimo primer contrato colectivo entre el gobierno local y el Comité Central Único de Obreros Municipales del Cantón. El evento se cumplió en el Salón Auditorio del Ayuntamiento, donde se exaltó la manera amistosa con que se firmó el contrato. La alcalde Sachaneta Guerrero agradeció la colaboración del Recurso Humano desde el primer día de su administración. La burgomaestre manifestó que varias veces se reunieron con el gremio para llegar al feliz término en las negociaciones. Es una mañana muy especial, ya que por primera vez se firma de una manera coherente, de una manera participativa, enunciado un contrato colectivo entre los trabajadores de la edad principal y las nuevas autoridades que están aquí en lo que son los sueldos. Están aquí también en el pago de la obra patronal que durante más de tres años ustedes estuvieron y que lamentablemente no les permitió acceder a lo que son los créditos hipotecarios, créditos biografados. Lo más importante, el compromiso de todos para trabajar juntos por el desarrollo de este hermoso barrio. El contrato colectivo constituye efectivamente un cuerpo legal que va regulando justamente las relaciones, tanto entre ustedes compañeras y compañeras trabajadoras de gobierno. Hoy es un día de fiesta para todos quienes hacemos gobierno autónomo descentralizado en el principal del cartón catarraño. Hoy demostramos de que con consensos, de que con diálogo, de que con apertura podemos llegar a grandes cosas. No se trata de imponer fuerzas de unos u otros, se trata de conseguir lo mejor para toda la ciudadanía del cartón. Se trata de buscar mejores días para todos y eso hemos conseguido el día de hoy para los trabajadores. Un agradecimiento a todos y cada uno por la presencia de todos ustedes a este acto de suscripción de la décima primera edición del décimo primer contrato colectivo. Ficho de plazas es la primera vez que se lo firma aquí en el municipio porque en las anteriores administraciones teníamos que demandar, teníamos que formar a los tribunales de concentración y administrarle para que ellos sentencien y prácticamente obligarle al empleador para que nos pague o se reconozcan los derechos de nuestros trabajadores. Y el día de hoy hacer un acto de compromiso de parte de nuestros compañeros y de nuestros trabajadores a seguir trabajando para el envejecimiento y envejecimiento de nuestros trabajadores.